Sí, pero comen bravazo, este es el más chiquito. ¿Ah, sí? Sí. No me comen creciendo. Es de pez. Ah, no, sí alcanza, sí alcanza. ¿Qué más te puedo decir? ¿Qué día el salmón? Ya, ahora lo compro con una partida. Ya. Voy a matar y me voy a matar.